Entre el cielo y el suelo hay algo con tendencia a quedarse calvo que tanto recordar Y ese algo que soy yo mismo en un cuadro de bifrontismo que solo da una faz La cara vista es un anuncio designal La cara oculta es la resulta de mi idea genial de echarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidar quien se mira en canto es mucha sensatez Y no sé si seré sensato o lo que sé es que me cuesta un rato hacer cosas sin querer Y aunque fui yo quien decidió que quiero más Y no me caso de jurarte que no habrá segunda parte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto Me cuesta tanto olvidarte Y aunque fui yo quien decidió que ya no más Y no me caso de jurarte Y no me canse de jurarte Que no habrá segunda parte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Gracias Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto viewary No me cuesta tanto… Gracias Gracias Gracias.